Muevo el negocio, con voz y claves, bienes y socios, vengo las llaves, abro caminos, rutas y viajes, traigo una linea igual que mi padre Soy el reflejo, la sangre del viejo, grande herencia, Dios te respeto, fuerte la historia, grandes recuerdos, y en mi memoria Esa, me pega en la pata, San Miguel te recuerdo Ahí nomás compadre, compadre, y él, hasta arriba hijo, a unos, ni modo que son mentiras compadre, mire Ahí nomás, que a nosotros no nos gusta la mentira, viejo, a nosotros no nos gusta la mentira, ni prometerlo que no cumplimos Pasajes duros, malos momentos, con fe no dudo, que cambien los tiempos, soy un pendiente, tengo en proceso, junto a mi gente, los dos regresos Es un compadre, que cuida y vigila, no se me alteren, la cosa es tranquila Solo a los radios, reportan mis plebes, pobre pendientes, los pagan si deben Nombre no digo, tiempo no alcanza, solo hay dos lados, y una balanza, dos apellidos, traigo en mi sangre, a como admiro, al cielo de mi padre Los del arroyo, los del arroyo, vivo viejo Gusto exclusivo, poco exigente, muy accesible, a tratar a su gente Soy muy sencillo, llevo el ambiente, tengan cuidado Los que son corrientes Ahí nomás, dedicarme viejo porque le gustaba, y pa' delante viejo Las chilistas, el entumido le dicen a mi compadre, miren Endung... ¡Ahí nomás! Serán los tener con elnudo Que es mejor que saben Esto beds ¿Suscríbete? Gracias.